¡Vamos a un parque! ¡Vengan conmigo! Este árbol me fascina, tiene unos colores espectaculares, mi color favorito. Primavera hermosa, árboles moraditos, hermosa, muchas flores. ¡Vamos a un parque! ¡Vamos a un parque! Está lindo, ¿verdad? ¿Qué te parece este parque? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Hay muchas flores? ¡Wow! Y los perritos. Axel y Rafael por allá. Escalera de piedras hermosa. ¡Vamos! ¿Qué canción es esa, hijo? La del pito. ¿La de qué? La del piso. ¿Cuál es esa? La del pito pita. La del pito. La del pito. Esta es una casa para personas mayores. Casa de descanso. El parque también es muy bonito. No es tan grande como el tierno galván, pero es muy hermoso. En la descripción de cada uno de los videos podrán encontrar las coordenadas según Google Map. Ahorita hay mis gigantes. ¡Qué lindas estas flores en forma de cono! Ahora ya están. Este parque tiene un área infantil. Muy linda. En realidad tiene dos áreas infantiles. Pero tiene una justo en un mirador. Que se ve muy bonito. Madrid. Área infantil. Área infantil. with un yotac. ¡Suscríbete al canal! y por el puente y por el puente te puedes salir te puedes parar para después tú solito muy bien yuhuuu otra vez, otra vez dale, dale, dale yuhuuu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchos besitos, Flor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!